Sin embargo, en Venezuela se celebra el Día del Periodista con sentimientos encontrados. Los medios de comunicación independientes luchan por vencer a la censura y la persecución que se vive en el país sudamericano. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, desde el año 2012, un total de 1.328 periodistas han abandonado el país, quienes en la mayoría de los casos no vuelven a ejercer la profesión en el extranjero. Y en lo que va del año 2018, 15 medios de comunicación han resultado afectales, de los cuales 8 ya no se encuentran en circulación, 4 han disminuido su circulación a solo 5 días a la semana. También en lo que va del año se han registrado 113 hechos de violencia, de la libertad de expresión y el derecho a la información, de los cuales 87 han sido agresiones directas a periodistas y demás trabajadores de la prensa. El gremio contó 24 detenciones arbitrarias. Para hablar de este tema, quiero saludar a Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial. ¿Qué se puede celebrar el día de hoy en términos de libertad de prensa, de periodismo, de comunicación en Venezuela? Bueno, mira, el Día del Periodista se celebra cada 27 de junio porque ese es el día de la primera edición del Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco fue un periódico que se empezó a editar en 1818, es decir, hace 200 años, y lo juntó Simón Bolívar, es decir, era el periódico de alguna manera que procuraba la reconstrucción y la lógica de tratar de hacer vida en la República y tratar de defender la libertad. Entonces, en ese sentido, por eso se conmemora el Día del Periodista hoy en Venezuela. Creo que el periodismo venezolano lo que tiene es que ver cuáles son las restricciones en las que está y de alguna manera celebrar que sigue resistiendo y que sigue haciendo ese trabajo a pesar de todas las limitaciones. El año 2004, hasta la fecha, más, al menos 170 medios han cerrado. El año pasado cerraron 60 estaciones de radio. Y a pesar de eso, a pesar de todas esas restricciones, Venezuela todavía persiste, insiste en hacer ese periodismo a través de los espacios que todavía existen. Entonces, en ese sentido, hay que celebrar esa vocación de seguir haciendo periodismo que tienen todavía los periodistas venezolanos y que todavía la sociedad venezolana demanda por todas las vías. Claro, y es que hay que celebrarlo como un pilar de la democracia, porque cuando hablamos de esto, no es que estemos hablando de una empresa de comunicación, no es que estemos hablando de un sector privilegiado, sino que son los colegas que a través de su trabajo le dan vía de acceso a la información a la ciudadanía. Les dan una libertad para elegir conocimiento, para formar un punto de vista y tomar también decisiones a futuro. Por supuesto, además los periodistas son los que colocan el cuerpo, es decir, son los que hacen la cobertura. El año pasado fue el año con el mayor número de casos que nosotros documentamos desde hace más de 20 años. Y este año, cuando uno revisa los datos de nuestro monitoreo y seguimiento, vemos que los periodistas son el 37% de las personas afectadas, son las principales víctimas, les siguen los medios de comunicación. Y después también, este año, empiezan también a afectar a las fuentes de los periodistas. Se empieza a castigar, por ejemplo, a la enfermera que toma y documenta la situación que se está viendo en el hospital, se empieza a castigar a un ingeniero que da información sobre el problema del suministro eléctrico. Entonces, también se está cantigando a las fuentes de la información, y cuando se castiga a las fuentes, se castiga a los periodistas, se castiga el derecho de la sociedad a hacer escrutinio de lo público. Entonces, básicamente hay una relación muy clara entre la calidad o las garantías que existen para en el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, la calidad de las instituciones democráticas y las posibilidades de que una sociedad pueda enfrentar los enormes desafíos que en el campo social tenemos en Venezuela. Entonces, todo eso está relacionado. Lo que estamos diciendo es que aquí hay una sociedad que quiere vida democrática, que los periodistas quieren hacer periodismo con plena garantía y que el Estado no está haciendo esa garantía, sino que al contrario, está entorpeciendo ese trabajo. Está llegando la prensa venezolana a un punto de no retorno, porque vemos ataques a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, pero también ahora a los portales web de información. No, yo creo que no hay... Es decir, lo que viene ocurriendo es que cada vez que cierran un espacio la sociedad venezolana busca puntos de fuga y después se empieza a castigar esos puntos de fuga. Este año, por ejemplo, hemos visto lo que son los bloqueos a los portales web, pero también hemos tenido lo que se denominan ataques de denegación de servicio. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que están detenidas por colocar un tuit. Creo que lo que ocurre es que la libertad se cuela por cualquier espacio, que la sociedad busca esa información y creo que pareciera que hay una terca insistencia tanto en el periodismo venezolano como en la sociedad venezolana a buscar información. Y la busca en canales nacionales y en canales internacionales, porque si tú revisas, por ejemplo, NT24 es un canal que fue sacado de las plantillas de programación en el 2014, en el 2017 sacan a CNR en español, no se dejan entrar a los periodistas, pero eso tiene que ver con el que la sociedad venezolana está buscando cualquier rendija de libertad para buscar información, para mantenerse informado, y eso es lo que intenta hacer. Yo creo que ahí hay, evidentemente, un anhelo democrático de la sociedad venezolana que es la que persiste e insiste tercamente, como decía antes, en mantener el periodismo y mantener la calidad de la información y los datos para tomar decisiones en relación a su futuro. Te agradezco, Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público Asociación Civil Sin Fines de Luco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.